Yo soy Mariano Franchini, alumno de quinto año de la carrera de Tecnología de la Información y voy a comentar de qué se tratan las carreras de Sistemas en la Universidad de la Cuenca del Plata. La Universidad de Sistemas consta de dos carreras que son Licenciatura en Sistemas de la Información y Licenciatura en Tecnologías de la Información, de la cual yo estoy cursando el quinto año, como les decía. Estoy ya en la etapa final, en la cual estoy trabajando en la tecina de grado para recibirme. Las dos carreras se cursan desde primero hasta tercero, se cursan en forma conjunta, en la cual se trabaja sobre una buena base de programación, en diferentes, por ejemplo, programación objeto, para tener una buena base, para que el día de mañana seamos capaces de poder programar en diferentes plataformas, para computadora, para PC, para tablet, para smartphone. También durante la cursada se hacen buenos proyectos, por ejemplo, en tercer año, en una materia que se llama Desarrollo Multimedial, nosotros hicimos un trabajo para la facultad que se llama Kiosco Virtual. Un recorrido virtual por toda la facultad, tan solo manejando dicho programa con cinco botones, de los cuales también nosotros creamos esa consola y de esta manera le damos este dispositivo a la facultad para que la misma pueda dar uso del mismo. Y nosotros también aprendemos cómo manejarnos ante pedidos de futuros clientes. Yendo a esto, nosotros estamos preparados también ya en cuarto año para poder recibir un pedido de un cliente, ir manejando desde que el cliente nos pide un producto hasta la entrega del mismo y el mantenimiento del mismo, que por ahí es la etapa más importante, ya que esto va a ser el sustento para nuestra vida, para poder seguir trabajando de esto. Como les dije, yo estoy también cursando la materia de tesina y ya estoy trabajando en el trabajo final para poder recibirme de licenciado en tecnologías y se está trabajando, contamos con buenos profesores, de los cuales uno, Alejandro Burgos, es mi director de tesina, me está ayudando en el diseño, análisis y diseño de un centro de datos para la zona en la que vivimos, ya que la misma no cuenta con un centro de datos y cuando nosotros, alguna empresa grande, quiere adquirir el servicio de almacenamiento, de storage, tiene que dirigirse sí o sí a provincias como Santa Fe o Buenos Aires y son zonas muy alejadas y por ahí el estudiar esto para poder ocupar en la zona es muy importante y gracias al apoyo del profesor estoy encaminado en esto y posiblemente a fin de año me está recibiendo y junto a mis compañeros vamos a hacer la primer camada de sistemas y de tecnologías en tener el título de grado en la Universidad de la Cuenca del Plata. Lo bueno también de la Universidad es que nosotros siempre trabajamos en las computadoras, en las máquinas entonces es como que siempre vemos un producto final y eso nos incentiva a ver qué es lo que podemos hacer el día de mañana y el alcance que vamos a tener con las herramientas que tenemos y más que nada aprendemos a realizar un buen uso de las herramientas que nos proporciona la facultad y que podemos tener nosotros en nuestra casa.